27 hearts beat Os aviso, colaboración vale, es una colaboración Totalmente transparente, yo, vosotros Transparencia, etc, buen rollo Buena vibra, como queráis decir Obviamente no es pagada vale Ayuda muchísimo al canal, fuera de broma Ayuda muchísimo y como ayuda Como lo único que hacemos es ayudarnos entre nosotros Yo a él y él a mi Perfecto, así que nada Vamos a ver gente Super easy, no lo que vamos a hacer hoy Pinta guapa vale Pinta guapa, pinta chida No he oído ninguna preview ni leche Así que no sé a lo que me enfrento Yo la verdad, con lo que me ha dicho Lo que he visto y lo que Se ve en el videoclip, que básicamente se ve Ahora mismo en el edificio, guapísimo Pinta guapa Como siempre no olvidéis Suscribirse vale, super importante Comeros el botoncito rojo, activar la campanita Y nada, darle like para que vea Que os jola la canción vale Y nada gente, como siempre no olvidéis También seguirme en Instagram vale Para la sección de saludando suscriptores Mandándome un MD Diciéndome vengo de YouTube Y siguiéndome Eso es obligatorio Lo de seguirme Lo del MD Pues yo que sé Luego si me lo quieres mandar Para que salgas en el video Pues esto me dice Ah mira que vengo de YouTube Que quiero salir en tu vídeo Y yo Ok, está a punto Y ya saldrás por aquí o por aquí Y nada gente También tendréis una lista de reproducción No sé por dónde habrá salido O cuándo habrá salido O lo que sea Por los lados vale Con las colaboraciones que llevamos Por ahora son dos Y nada gente Eso espero que os mole Y vamos a darle con Obisupero en 3, 2, 1 Entramos Bueno, bueno, bueno Que saturación Madre que entramos aquí Con el helicóptero del GTA Hostia, canta muy bien Canta muy guapo Que la primera impresión Que me está dando Es que canta excelentemente bien Fuera de broma Se me parece a la voz de ¿De quién era? Bueno, se me parece a la voz De un cantante No me entretengo Pero se me parece a la voz De un fucking cantante Tío Que bien Va a hacerlo de Ese estaría guapo Está muy bien Está muy guapa Está muy, muy, muy Guapa Fuera de broma Está muy chida O sea Está pegándole duro Está pegándole duro Al tema Ey Llamo a un fucking Chaleco antibalas O sea Creo que es un chaleco antibalas No lo sé A lo mejor es una No sé Yo creo que es un chaleco Pero ahora le va a meter duro Fuera de broma Se va a venir un rap intenso No sé Un chaleco antibalas Y es una ¿Cómo se dice? Bueno, en mi país Se dice maricona Pero no de maricona De insultos Sino maricona De lo que se lleva aquí Para meter las típicas cosas Maricona de filo ¿Vale? Pegándome un tiro Un tiro mental ¡Dios! ¡Buah! Durísimo, bro Durísimo Qué duro le ha metido ahí Qué duro le ha metido O sea No sé si le ha hecho La intención de que parezca Un chaleco antibalas Porque en principio No sabía ni la marca Ni nada Pero luego ya Cuando se ha visto la marca Ya es como en plan Pero Vamos allá Vamos a un chaleco antibalas No, no, no No me rayas No me rayas Súper rayado ¿Sabes? Arranca pa'l carajo Con lo que me gusta, tío Arranca pa'l carajo Porque además lo he dicho En plan ¡Pah! Sólido, ¿sabes? Lo he dicho sólido Por ahora va muy bien, tío Me gustan muchísimo Las transiciones que estás haciendo Me gustan muchísimo El flow que estás pillando Porque estás pillando Diferentes flows Desde que has entrado En la canción Has entrado con una parte normalita Luego has entrado Con lo típico de Y luego has entrado Con el rapeo Y ahora no sé qué va a pasar Pero como sigas así Va muy guapa ¿Eh? Normal que tengan las videos Fuera de broma Cuando dice Yo en la sigo en Instagram Escucho algo raro Es que, o sea, Instagram Lo pronuncian muy guapo Yo no sé Yo digo Instagram Yo lo sigo en Instagram Así Al estilo campechano, ¿no? No, pero está muy guapa Está muy guapa Está muy guapa Lo está haciendo muy chido Muy chido Guay, tío Claro, pero yo veo un problemilla Claro Veo un problemilla De que A lo mejor Te da por repetir mucho El estribillo O sea Llevas uno, dos Creo que vas a hacer Otra parte tuya ¿Vale? Típica de rapeo No sé cómo le vas a dar Y a lo mejor haces otra vez estribillo Ese estribillo tercero A mí me sobraría Es como una especie de puente No sé Ha sido diferente, ¿vale? Entonces sí me mola Sí me mola Has hecho Entrada ¿Vale? La típica entradilla Estribillo Parte tuya rapeándome Bastante guapa O sea, fuera de becoña Y me has ganado Y luego Has hecho estribillo Puente Y ya al final Fuera de broma Guay 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 Ya, broma O sea Ya El beat tiene mucho Mucho rollo Tiene mucho rollo Con ese beat se puede hacer mucho O sea Bien elegido O bien hecho What the fuck Que guay le metes duro, le metes duro, le metes cabrón, como se diría, guay, le estás metiendo duro, es como un, no es del todo trap puro, sino diría yo más trap sad, en plan trap triste, por así decirlo, es como más en plan, no, 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 ¿sabes? Es como más, más en plan, joder, me voy a ponerme a llorar, pero está muy guapo, está muy guapo, básicamente los cambios de escena, los flows, el videoclip está muy guapo, fuera de broma. Vale, hemos hecho una entradilla en el edificio, y a la vez que hemos entrado, hemos salido por el mismo sitio. Otra idea muy buena con el drone Otra idea muy, 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 muy chida Y muy buena, o sea, fuera de broma Muy buena Eso sí, al final has dicho Al final has dicho, alargamos, ¿no? Porque en plan, has hecho la entradilla Con el drone, ¿vale? Que vale, lo entiendo, pero al final Es que como que has hecho puente Lo típico de quién la has hecho, tú O lo típico de reentregarla hasta la muerte, baby ¿Sabes? Por ejemplo Y luego has dicho, bueno, pues Tiramos, y has tirado el drone y está durando un montonazo Pero me mola ¿Sabes por lo que me mola esto? Porque tiene unas vistas que te cagas Guay, tío, guay Sinceramente te la has sacado, así te lo voy a decir Te la has sacado, amigo, te la has sacado Yo no te lo voy a negar O sea, fuera de broma Me parece una canción, la verdad, bastante intensa O sea, no me esperaba, no me esperaba esto Cuando me contactaste yo digo Va a ser un track duro, ¿vale? Va a ser un track duro, pero no O sea, es muy Se hace en plan, es muy triste, ¿no? Pero, pero, pero está muy guapo, ¿vale? Como siempre no olvidéis, se eliminarán, ¿vale? Para lo de las secciones de los saludos, ¿vale? Mandarme el MD y la palabra grave En el MD, obviamente, de YouTube, ¿vale? Y nada, seguirme también es obligatorio, ¿vale? Básicamente Y nada, como siempre no olvidéis también suscribirse, ¿vale? A Muerte a Fuego, como siempre comiéndose el botoncito rojo Y nada, dando vuestro like y accionando la campanita Y básicamente es que no te puedo decir nada para mejorar O sea, en la próxima canción a lo mejor Si envíamela, ¿vale? Te lo digo fuera broma, me gusta mucho Pero intentaste un track duro Un track de tipo, no sé si la has escuchado, Hitboy De Kea y Duki Búscate a un colega o algo Y hazte un fucking track duro Que lo petes, tío, te lo digo en serio Fuera de broma Así que nada, gente Espero que os haya encantado Y nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor Chao